Pero en cada generación les va cambiando su forma, porque es un Dios de multiforme sabiduría, multiforme gracia. Y no nos vamos a atar a paradigmas del pasado. Nuestro Dios es un Dios que avanza, y vamos a acompañar los avances de Dios. Y hay cosas que parece que no resultan según los ojos humanos, y hay cosas que son un éxito en el reino de los cielos. Y hoy creo que el Señor va a ungir nuestros ojos con colirio, para que veamos la realidad de Dios más que los éxitos de nosotros. Por la información que yo tengo, acá abajo ya están todo vendidas las ingresas. Pero creo que muchos se apartaron, quizás pensaron que va a ser un concierto a la noche, y que la especialidad es a la noche. Pero creemos que es un entrenamiento lo que estamos participando. Y por eso yo dije que estamos haciendo historias y cambiando paradigmas. Y por más que sea un problema para la gente del lugar, vamos a hacer un cambio. Los que quieran venir acá adelante pueden venir.